El padrote del cumbiatón DJ de Cano Mix ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¿Pero qué pasó? Se le pasó la gorda Y no lo merecía Los borrachos que estaba Se gana hasta la gorda ¿Pero qué pasó? Se le pasó la gorda Se comiste a la gorda El padrote del cumbiatón El padrote del cumbiatón Se comiste a la gorda ¿Pero qué pasó? Se le pasó la gorda Se comiste a la gorda Pirateame esta chamaquito Pirateame esta chamaquito El padrote del cumbiatón